Música Muchachos, hoy vamos a hablar de uno de los capítulos más dramáticos en la historia del fútbol mexicano Un suceso desafortunado del cual han pasado 10 años ya y aún parece que fue ayer Acompáñenme Cuando la pelota gira, el mundo se detiene La madrugada del 25 de enero del 2010, la vida de Salvador Cabañas cambiaría para siempre en el trágicamente famoso Bar Bar de la Ciudad de México Esta madrugada en el interior de un bar al sur de la Ciudad de México, el delantero de las Águilas de la América, el paraguayo Salvador Cabañas, fue herido con un arma de fuego El jugador continúa grave, pues la bala que lo lesionó quedó alojada en su cabeza Cabañas, de 29 años, era figura del Club América, uno de los mejores delanteros de la liga mexicana Y se preparaba para el Mundial de Sudáfrica 2010, al cual estaba llamado a ser no solo la figura de la selección paraguaya, sino su mariscal Todo sucedió después de la segunda jornada del torneo Bicentenario 2010, en la que las Águilas visitaron a Monarcas y perdieron 2-0 Y entre rumores de una posible salida de Cabañas al fútbol de Europa Nadie sabía que aquel 23 de enero, en el Estadio Morelos, el delantero guaraní estaba jugando su último partido como profesional La noche siguiente acudió a un bar al sur de la Ciudad de México en compañía de su esposa y su cuñado Donde entrada la madrugada y tras un supuesto pleito en el baño, recibiría un impacto de bala en la cabeza Autoridades policiales y ministeriales resguardan las inmediaciones y el interior del bar donde ocurrió la agresión al futbolista Cabañas salvó la vida, 37 días después abandonó el hospital y empezó una larguísima recuperación Pero a partir de ahí, todo cambiaría para él Evidentemente, su traspaso al viejo continente se vio frustrado, al igual que meses después, su participación en el Mundial Si bien Cabañas no pudo regresar al fútbol profesional, sí volvió a jugar con equipos regionales de Paraguay y Brasil Lo cual por sí solo ya es un milagro, y nunca ha dejado de estar cerca del deporte que lo llevó al estrellato continental Muchos rumores ha habido alrededor de su vida privada a raíz del atentado La separación de su esposa, una supuesta vida en bancarrota que lo ha llevado a trabajar vendiendo pan con su padre, etc, etc La vida da muchas vueltas, y la de Salvador Cabañas lo hizo en 180 grados Pero logró lo más importante, vivir para contarlo 10 años después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!